Buenas noches, queridos amigos de EBTV. Bienvenidos a una nueva edición de Rompecabezas. Soy Carolina Jaimes Brangé, transmitiendo desde Santiago de León de Caracas, Venezuela. Mi invitado esta noche es el cineasta Ignacio Castillo Cotengo. Él acaba de presentar un bellísimo documental sobre la Danubio. Sí, señor, sobre la pastelería Danubio, sobre la que todos tenemos recuerdos tan hermosos. Ustedes que me están viendo en Florida, pues cuando al decir la Danubio, inmediatamente se detonan los cinco sentidos. Porque la Danubio es parte de la vida de todos los venezolanos. Ignacio, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Carolina. Gracias por tenerme esta noche y poder compartir y hablar un poco sobre este documental llamado La Danubio. Sí, decía que esto es un documental que para todos está muy conectado con nuestros sentimientos. porque la pastelería Danubio de Caracas es parte del ADN de cada uno de los caroqueños porque todos vamos a la Danubio, porque todos tenemos nuestro plato favorito de la Danubio, nuestro postre, nuestro cachito, nuestro... y todo es divino, pero eso tiene una larga historia por detrás que tú retrataste muy bien. Empieza contándome cómo vino esto, o sea, ¿a quién se le ocurrió hacer este documental de La Danubio? Bueno, la idea de la Danubio, bueno, fue una idea mía, surgió el jueves famoso del apagón, el 7 de marzo del 2019. Yo estaba en la Danubio y, bueno, hubo un apagón, Caracas. Bueno, como el resto del país surgió esta falla eléctrica. O sea, dos días después la Danubio se reactivó, consiguieron una planta, siguieron hacia adelante. Yo me fui con esta idea en la cabeza, estuve en Estados Unidos, estaba trabajando en Estados Unidos y decía, guau, qué guerreros son ellos. Y de alguna forma dije, bueno, como siempre me ha parecido que la Danubio, que yo soy cliente desde hace muchos años, me ha parecido que son muy buenos en sus servicios. Ya han logrado sortear muchas dificultades, pero siempre han sido muy enigmáticos. O sea, detrás de la Danubio sí he escuchado que hay mucha gente, pero los hermanos son muy cerrados y sabía que había una historia detrás de esta pastelería. Mi foco inicial eran los hermanos y yo quería centrarme un poco en la vida de ellos, porque obviamente es claro que su negocio ha sido exitoso, pero sé que la vida familiar había tenido problemas y quería contar un poquito la historia desde ahí. Esa fue como mi motivación inicial. Al principio yo estaba no tan abierto a contar la historia. Tuve que hablar con cada uno por separado en el documental, que era claro que es muy importante que ellos no se comunican mucho entre ellos mismos. Entonces yo tenía que hacer ese trabajo de a cada uno convencerlos de hacer este documental. y al final terminó siendo muchísimas cosas. Terminó siendo una historia entretenida, unos personajes muy interesantes, pero también un reflejo de país y yo creo que a veces hasta un retrato propio de un venezolano que sigue a Venezuela y que ha sorteado diferentes dificultades. Yo creo que la Danubio son muchas cosas. De hecho, colocar el nombre como tal, que se llame la Danubio, porque la pastelería se llama Pastelería Danubio, pero el artículo de la Danubio es la personalización que yo le doy, que le da mucho de los clientes. Y por ahí es que empieza la historia. Es que uno jamás en la vida dice, voy para la Pastelería Danubio, como si dices de otras pastelerías, voy para la Pastelería Tal. No, yo voy para la Danubio. Y esa personalización también, suprimir el nombre por el artículo, eso te dice mucho, ciertamente. Exactamente. Sí, 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 sí. Esto es un detalle que, bueno, a veces no nos damos cuenta, muchísima gente, pero la verdad es que eso lo hace tan propio, ¿no? Y yo creo que el nombre dice mucho. O sea, cuando tú me preguntas sobre qué es el documental Danubio, es obvio que eso es la pastelería. La verdad es que sí, o sea, el mundo es la pastelería, pero es además, o sea, es una historia a pesar de la Danubio y además de la Danubio. Digamos, es todo lo que refleja. Y es un país. O sea, yo te diría que la Danubio es un documental que dibuja unas características de un venezolano y de un país que sin duda es Venezuela. O sea, yo te lo diría como que lo traduciría de esa forma. Claro, porque la Danubio es como un espejo de la Venezuela del siglo XX, de esa Venezuela que abrió puertas a extranjeros, de esa Venezuela que se alimentó de gente que vino de todas las latitudes a hacer, a ayudarnos a construir el país. Porque el país próspero que nosotros tuvimos, ese país petrolero que se pensaba que se iba a comer al mundo, que a la vuelta del milenio iba a ser un país no en vías de desarrollo, sino desarrollado. Fueron esos extranjeros que vinieron a trabajar, quienes nos ayudaron a hacer lo que fue Venezuela en un momento y que esperamos que vuelva a hacerlo. Bueno, tal cual. O sea, yo creo que, bueno, ahí en el documental, un poco el doctor Rafael Arranquil Lucas habla un poco de lo que era la Venezuela antes de ese proceso migratorio y lo que fue Venezuela después de ese proceso migratorio. Estamos hablando de la cantidad de gente. Antes en Venezuela no había tanta gente. Éramos muy pocos. Y entonces, digamos que de este movimiento migratorio a mediados del siglo XXI, yo creo que se crea y termina de formarse esa identidad venezolana, que obviamente tiene un condimento muy importante en la mezcla, ¿no? O sea, y la novela refleja. O sea, antes de, digamos, de 1950 la población de Venezuela no ha alcanzado a los 100 millones de personas. Luego, en estos últimos años empieza a crecer, pero empieza a crecer bajo esta influencia migratoria que no hace mucho y que dibuja mucho lo que es la identidad de los venezolanos. Y eso está claro. Y eso viene a la mano cuando en el documental se cuenta muy bien. En la medida que va creciendo este negocio, tú vas viendo también como su influencia va reflejando aún más lo que empieza a ser esta Venezuela. Y lo que es hoy en día Venezuela, que sigue siendo un país donde gracias a esta riqueza de los diferentes migrantes que hemos tenido, pues te permite ser una persona muy universal, una persona muy cosmopolita, porque entiende otras culturas y porque ese sentido y esa curiosidad se mantiene en el venezolano. Claro, y además fíjate que nosotros decimos musiu. Musiu es cualquier extranjero. Dicen que musiu viene de palabra monsieur. Yo no sé si viene, probablemente sí viene de la palabra monsieur, pero nosotros decimos musiu a todo el que no nació aquí, pero musiu es una palabra de cariño. Exactamente. O sea, el señor que eres, el que vino aquí, inmigrante, que era un pastelero, él era un musiu. Creo que te estoy perdiendo, Ignacio. Ahí te perdí un poquito, pero no te estoy escuchando. Vamos a hacer una cosa, vamos a identificar el canal y ya regresamos contigo. Ya venimos con Ignacio Castillo Coté. ¡Gracias!